Música Primer festival de día de muertos en Mazatekoshko Del 15 al 25 de octubre, concurso literario de calaveras Los concursantes deberán registrarse y entregar su obra a partir de la emisión de la convocatoria al 25 de octubre del 2024 en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Mazatekoshko Del 25 al 30 de octubre, concurso de catrinas acompañadas de su catrina en Facebook Premiación, primer lugar 5 mil pesos, segundo lugar 2 mil pesos 26 y 27 de octubre, primera exposición gastronómica Mazatekoshko, cultura y tradición en la fiesta de todos los santos Horario de 10 de la mañana a 5 horas en la explanada municipal 28 de octubre, primer concurso infantil de elaboración de calaveritas Horario de 4 a 6 de la tarde Lugar en la explanada municipal de Mazatekoshko Premiación, primer lugar, reloj inteligente Segundo lugar, audífonos Y tercer lugar, balón de fútbol Mazatekoshko se renueva y progresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!